¿Qué es la crítica y demanda ante la Corte Constitucional? ¿Qué es la crítica y demanda ante la Corte Constitucional? Ocorre el riesgo de caerse no solamente en lo jurídico sino también en lo político. Las víctimas hoy en día no van a aceptar una solución de impunidad planteada en esa forma como se hace en el marco jurídico para la paz. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo el marco jurídico para la paz es renuncia a la justicia en aras de la paz y para ello cambia la Constitución transitoriamente. El marco jurídico para la paz es un artículo transitorio. Cambia la Constitución transitoriamente y entonces suspenda la norma constitucional según la cual, en el artículo segundo, las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en relación con sus derechos. Entonces el marco jurídico para la paz dice transitoriamente se va a renunciar a ese deber, se va a seleccionar unos casos que se van a excluir del tratamiento de la justicia y se les va a dar un tratamiento distinto a través de una comisión de la verdad, a través de otra cosa, pero no se les va a hacer justicia judicial en relación con esos casos. Y va a haber otros casos en relación con los cuales se va a hacer justicia pero solamente en relación con los máximos responsables de violaciones de derechos humanos e violaciones al derecho humanitario. Mientras que los menos responsables, así hayan descuartizado a una persona o lo que sea, no van a ser priorizados. O habrá unas desapariciones que se investigarán, otras desapariciones que no se investigarán. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la coherencia entre una constitución que fue elaborada sobre un pilar sustancial, que es el artículo segundo, que es el que dice para qué existe el Estado, para qué existen las autoridades del Estado, una constitución que ofreció a toda la población colombiana garantizarle sus derechos y que después llegue a una norma transitoria de la constitución que dice, le vamos a garantizar los derechos a algunas personas y a otras no. Entonces eso, traducido en la vida cotidiana, va a generar la indignación, el rechazo, el reclamo justo de mucha gente que va a decir, mis derechos, ¿por qué me los desconoce? Y entonces estas personas con todo derecho van a ir a los tribunales, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, y en lo nacional, la Corte Interamericana, la Corte Penal Internacional, a reclamar justicia. Y un proceso de paz sometido durante tiempo a un reclamo de justicia de esa naturaleza, tambalea. Entonces es una fórmula que aparece como ingeniosa, porque tiene toda una elaboración, tiene una redacción muy sofisticada, en realidad es una amnistía encubierta, pero nunca utiliza la palabra amnistía, nunca utiliza la palabra impunidad. Habla de la renuncia a la persecución judicial penal de delitos de violación de derechos humanos. Es decir, está elaborada de una forma muy sofisticada, si alguien común, si una persona del común lee esa reforma, al final va a decir qué fue lo que se quiso decir aquí, porque son una cantidad de frases que esconden lo que efectivamente se quiere decir para decirlo muy suavemente, para que no se note demasiado que efectivamente lo que se produce es impunidad, pero si se lee teniendo en cuenta todos los criterios de interpretación, lo que se dice claramente es que los guerrilleros, los paramilitares y los militares y policías que hayan cometido violaciones de derechos humanos o infracciones al derecho humanitario, estos últimos, o infracciones al derecho humanitario, los primeros, podrán ser dejados en la impunidad. Eso es lo que dice en castellano sencillo. Y eso, repito, es una equivocación a nuestro juicio, con toda humildad lo decimos, y creemos que el proceso en materia de impunidad debe enfocarse de una forma diferente, de una forma que realmente parta, cuyo punto de partida sea el reconocimiento de los derechos de las víctimas y por esa vía exista una conciliación entre el derecho a la justicia y el derecho a la paz. Los dos son derechos de rango constitucional, los dos son muy importantes, pero en la forma como se trata el tema en el marco jurídico para la paz, no se le hace justicia al derecho a la justicia. Yo creo que el marco jurídico para la paz ha generado, y bueno, no solamente ese, pero también otras acciones, ha generado en la población colombiana la confusión que conduce a entender justicia transicional como mecanismo de impunidad. Ahora, la justicia transicional se originó para tratar de garantizar el máximo de justicia en situaciones donde hay muchas dificultades para lograr plena justicia. Aquí lo que se está haciendo es vendiendo una fórmula que reduzca los niveles de justicia con el argumento de que es muy difícil o de que mucha gente o de que la paz prevalece sobre la justicia, y ese no es un correcto entendimiento de la justicia transicional. Efectivamente, hay que adoptar mecanismos de justicia transicional. La pregunta entonces es, si la justicia transicional se creó para garantizar el máximo de justicia en situaciones donde es difícil garantizar plena justicia, ¿cuáles son los mecanismos que pueden adoptarse para eso? Y francamente, el mecanismo consistente en dejar de juzgar una inmensa cantidad de casos de violaciones de derechos humanos e infracción al derecho humanitario, estamos hablando de eso, no del porte de uniformes o cosas por el estilo, sino de la tortura, la violación sexual, el asesinato, el avasacre, la desaparición forzada. ¿Por qué dejarlos de lado? Más bien se puede pensar, si son muchos, porque uno de los argumentos que se dan es que no habría capacidad del Estado colombiano para juzgarlos. Incluso algunos dicen que se necesitarían 99 años para el efecto, eso es un argumento efectista. No está basado en ninguna investigación empírica seria. Pero varios personajes políticos lo han usado. Y entonces el auditorio se queda pasmado de decir, pues claro, por supuesto que con 99 años es un término demasiado amplio para ello. Y no se han puesto a pensar más bien que cuánto personal de justicia, por ejemplo, debería adoptarse para que pudiera acometer la tarea de garantizar la injusticia. O qué mecanismos, por ejemplo, de juicios colectivos o de investigaciones colectivas en donde se agrupen los hechos y no se investiguen individualizadamente cada uno de los delitos podrían considerarse como medidas que puedan dar solución a ese tipo de problemas. No, aquí lo que se crea es una imagen, una impresión de que esto es imposible de ser acometido y por consiguiente entonces la solución es votar a la caneca de la basura una cantidad de violaciones de derechos humanos, olvidarse de ellas o trasladárselas a una comisión de la verdad que pueda escribir en un librito de mil páginas, consignar una serie de casos que son violaciones y considerar que con eso ya se hizo justicia. El punto de partida a nuestro juicio es equivocado. El punto de partida del marco jurídico para la paz es logremos primero que todo que no haya casos judiciales y que donde los haya no haya pena. Esa es la obsesión. El punto de partida a nuestro juicio debe ser el reconocimiento del daño, la petición de perdón genuina, real, y la manifestación también real, conjunta, de gobierno, guerrilleros y demás actores del conflicto, de su compromiso en la reconstrucción del país, en la reparación del país. A partir de allí, por supuesto que se pueden buscar fórmulas que incluso lleguen a reducir o a relativizar la ejecución de la pena. Nosotros no estamos en contra de eso. Pero ese no puede ser el punto de partida. Tiene que haber un punto de partida que sea distinto, que sea el reconocimiento del daño. Y en lo que hemos escuchado al respecto durante este tiempo, por promotores o partidarios del marco jurídico para la paz, no ha habido una consideración clara en relación con los derechos de las víctimas, o incluso en ocasiones hemos escuchado expresiones que son desconsideradas con los derechos de las víctimas, como que no hay víctimas o como que no hemos causado ningún daño a nadie, como que los únicos que hemos sido perjudicados o que somos víctimas en este caso somos los propios victimarios, etc. Eso es un punto de partida equivocado. Pero, digamos que no es irremediable. Eso se puede solucionar, se puede resolver y se debe resolver. De lo contrario, el proceso tememos, puede tambalear y no queremos que tambalee. Antes de la sentencia 1370 en Colombia y antes de los fundamentos que recoge la sentencia en el mundo, el análisis sobre estos temas era muy simplista, era o justicia o paz. Pero los desarrollos que ha habido en el derecho internacional de los derechos humanos en los últimos 20 años y que fueron adecuadamente tratados en la sentencia 1370 a nuestro juicio, hicieron ver, hicieron comprender que el derecho a la justicia está integrado por el derecho a la verdad, por el derecho a la justicia en sentido estricto, o sea, la declaración de responsabilidad y la imposición de una sanción, el derecho a la reparación y el derecho a la garantía de no repetición. Y entonces la Corte en el 2006 lo que dijo fue, puede disminuirse la exigibilidad de uno de los elementos del derecho a la justicia, la sanción, siempre y cuando se garantice el cumplimiento pleno de los otros, incluso sea más exigente en esa materia. Y esa es una consideración y es una conclusión armónica con los desarrollos del derecho internacional y muy razonable, muy razonable. Pero aún así hay gente que sigue pensando en que lo adecuado entonces es votar el derecho a la justicia a la caneca porque se va a hacer la paz. El viejo lema de borrón y cuenta nueva que ya hoy en día, repito, no es posible. No hay razón para menospreciar, menoscabar el derecho a la paz, perdón, el derecho a la verdad, el derecho a la declaración de responsabilidad, a las garantías de no repetición y a la reparación. El marco jurídico para la paz alude a esos derechos en su enunciado inicial y uno dice, bueno, pues está todo como conforme, pero desafortunadamente no establece garantías para que esos mecanismos se lleven a cabo de conformidad con las exigencias de la justicia, sino como sucedáneos, como justicia menor, como una justicia barata. ¿Por qué? Pues es parte de la base de la renuncia a la persecución judicial penal. La persecución judicial penal, la investigación judicial de las violaciones de derechos humanos, es una obligación no renunciable según lo establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana lo ha dicho una y otra vez, la obligación de investigar es un deber a cargo del Estado al cual no puede renunciar. Ha dicho también la Corte, no se le puede pedir imposibles al Estado, es una obligación de medios, no es una obligación de resultado, puede ser que investigue y no obtenga nada, pero no puede renunciar a la obligación de investigar. Y aquí se está renunciando a ello, se está contradiciendo lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho de manera expresa y lo que ha dicho también el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos múltiples veces. Entonces, los mecanismos de justicia transicional por los cuales comienza, por cuyo reconocimiento comienza la redacción del marco jurídico para la paz, esos mecanismos ya se habían reconocido antes, en la sentencia C-370 y no solamente en ella. En ese sentido no era necesario, uno de los argumentos que se ha dado para el marco jurídico para la paz consiste en afirmar que era necesario introducir en la Constitución los mecanismos de justicia transicional. No era necesario, no era necesario y mucho menos era necesario trastocar de esa forma la Constitución para introducirlos. Porque los mecanismos de justicia transicional son armónicos con la Constitución. Pero claro, para hacer lo que hace el marco jurídico para la paz, que es ir más allá de los mecanismos de justicia transicional y decir, sin mencionar la palabra amnistía o sin mencionar la palabra impunidad, que habrá amnistía y que habrá impunidad para estos delitos, que habrá renuncia a la persecución judicial penal, si era necesario. Y eso está mal hecho, porque eso es traicionar la Constitución, eso es hacerle decir a la Constitución algo totalmente distinto de lo que dijo en esencia en el 91. Era un artículo esencial, es el artículo, repito, que define para qué hay Estado, para qué hay autoridades, para qué están instituidos los servidores públicos, si no es para garantizar los derechos de las personas, los derechos de los ciudadanos, los derechos de quienes hacemos parte de ese pacto social expresado en la Constitución del 91. ¿Por qué hay un doble seguro para los militares y para los policías involucrados en violaciones de derechos humanos o en fracciones al derecho humanitario? De un lado, el marco jurídico para la paz, y de otro lado, el foro militar. ¿Por qué el doble seguro? Por muchas razones. Primero, porque es mejor tener dos seguros que uno. Segundo, porque hay militares, y son muchos, y hay partidarios de ellos que son muchos, que consideran que es indigno otorgarles amnistía a los militares. Los militares no cometen delitos. Los militares pueden que cometan equivocaciones, pero los delitos no cometen. Entonces, beneficiarlos a través de una ley de amnistía camuflada, como es el marco jurídico para la paz, sería indigno. Lo adecuado es que sean juzgados o investigados por el foro militar y que los tribunales militares declaren que ellos no han cometido delito. Entonces, esa también es la razón para que haya una doble garantía, porque con eso se satisfacen o se atienden las críticas de quienes consideran que ellos no cometen delitos. Yo creo que cada vez es más claro que la reforma al foro militar es una contraprestación del gobierno al compromiso de los militares en relación con el proceso de paz. Es muy probable que haya habido un entendimiento entre el gobierno civil y los militares para que haya ese cambio de favores. Es decir, que ellos respetan que se haga un proceso de paz, pero que se les garantice la impunidad. Una versión buena de la justicia de la Comisión de la Verdad es, el ejemplo es la Comisión de Chile, con todas las dificultades que puede haber tenido. Pero quisiera llamar la atención acerca de que la Comisión de la Verdad en Chile se instituyó por decreto presidencial estando Pinochet en el gobierno, estando con el presidente Elwin, pero Pinochet estaba de comandante del ejército o lo que fuera, y se integró de una forma mixta incluso con algunos integrantes que tenían alguna relación con el gobierno anterior. Y esa Comisión fue de menos a más. Con un mandato pequeño, apenas originado en un decreto presidencial, no en una ley siquiera, la Comisión hizo un trabajo riguroso, investigó, recaudó información, analizó y valoró sobre muchos casos y finalmente dictaminó que había encontrado 3.200 y tantos casos de asesinatos de ejecuciones extrajudiciales. Y le dijo al gobierno, estos casos deben repararse, estos casos deben reconocerse, y deben hacerse justicia. No se pudo hacer justicia judicial porque había una amnistía autodecretada por los militares. Entonces la Comisión le presentó al gobierno un uniforme robusto, muy fuerte, y le dijo, hay que hacer justicia con esta gente. Pero le dijo algo más, le dijo, esta Comisión no tuvo el mandato de investigar otras violaciones como la tortura, y hemos encontrado muchos casos de tortura. Recomendamos que se cree una Comisión Especial para que investigue la tortura. Y se creó una Comisión Especial para la Tortura. Y así, en medio de todas las limitaciones institucionales y constitucionales que había establecido el régimen de Finuchet, se fue abriendo camino. No quiere decir eso que se haya hecho justicia plena. Se hizo justicia en unas circunstancias en las cuales era muy difícil lograrla. Pero el empeño, fíjense, de la Comisión de la Verdad de Chile no era producir un informe de mentiras para que todo el mundo quedara contento y dijera, pues aquí, ya, como que se le daban las manos. Si no, por el contrario, hagamos el máximo de justicia en una justicia donde no es posible por limitaciones institucionales lograr esa justicia. La Comisión de El Salvador es la muestra o el ejemplo contrario. no por la voluntad de sus miembros, que son personas muy valiosas, sino por las circunstancias dentro de las cuales se dio. La Comisión de El Salvador comenzó con un mandato político muy fuerte, un acuerdo entre el gobierno y los grupos guerrilleros, que más fortaleza que esa, con un tiempo de duración que sin embargo fue corto y con unas limitaciones en cuanto a su capacidad de acción muy grandes. Y entonces la Comisión resolvió circunscribir su actuación a la investigación de un poco número de casos, 30 casos más o menos. Porque no podía, materialmente y mucho más allá. Pero además presentó su informe y al día siguiente el Congreso de Común Acuerdo el gobierno y la guerrilla decretaron amnistía y hundieron el informe de la Comisión. Es decir, todo lo contrario de lo que ha debido hacer. Repito, no por culpa de los comisionados ni de los miembros de la Comisión que hicieron un trabajo muy importante. Entonces, son dos ejemplos de la forma como se puede entender un mecanismo de justicia transicional. ¿Qué puede ocurrir con nosotros en Colombia? El riesgo de que ocurra una experiencia distinta a la de Chile es grande. Es grande porque lo que, repito, lo que se ha promovido es la idea de que se creen mecanismos que no sean justicia de verdad, sino justicia transicional, justicia de segunda categoría para que se reemplace la justicia de verdad que se debería hacer. En relación con Colombia, una justicia o mecanismos de justicia transicional que ayuden a funcionar la justicia tradicional sería lo adecuado. Una Comisión de la Verdad que esté vinculada a los procesos judiciales, la adopción de innovaciones en los procesos judiciales para que pueda haber un tratamiento colectivo de las violaciones, etc. Sería lo más adecuado. Es decir, ¿cómo pensar que se desarrollen mecanismos que logren garantizar el máximo de la justicia en medio de la cantidad de casos de violaciones que indudablemente requieren un tratamiento especial? ¡Bien! Gracias por ver el video.